En el Grupo El Corte Inglés, todos tenemos en mente ser responsables con la sociedad. Responsablemente. Y lo hacemos implicándonos. Impulsando la inserción laboral de diferentes colectivos. Facilitando el acceso a todos. Siendo sostenibles. Comprometiéndonos con el entorno y difundiendo buenas prácticas. Trabajamos con materias primas certificadas. Auditamos a nuestros proveedores para que cumplan con nuestros requisitos éticos, laborales, de derechos humanos o medioambientales. Y es que, en definitiva, llevamos más de 75 años trabajando responsablemente con la sociedad a la que servimos. Todos tenemos en mente la responsabilidad social-empresarial. Todos tenemos en mente contribuir a un mundo mejor. Auditamos-soy. 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 ettle